Don't you stop dancing to the music, baby, yes, it's like a miracle. Don't you stop dancing to the music, the music, oh, we can't be very cool. Don't you stop dancing to the music. Clara Ruiseñor cantándonos su éxito Big Bang. ¡Ah, esa chica es increíble! ¡Me encanta! ¡Es una apasionada de su arte! Oh, Clara, en solo unos meses te has convertido en un éxito internacional con tu estilo tan único. Y también cantas y bailas al dormir. ¿No paras nunca? Parece que nunca, sí. Bailar y cantarlo son todo para mí. Y me alegro de compartir en abundancia mi canto y mi baile con la gente de Francia. ¿Lo ves, Tiki? ¡Es una verdadera artista! Vienes a París a grabar el videoclip de tu próxima canción llamada Miraculous. ¡Ah! Ladybug y Cat Noir me gustan tanto como actuar. Un homenaje inspiradísimo porque me inspiran muchísimo. ¡Ah! ¿Va a hacer una canción sobre mí? O sea, Ladybug. Creo que me voy a... ...españar. Las audiciones serán en el Gran Palais, ¿no? Un pajarito me ha dicho que tienes a tu Cat Noir. Comentarás eso. Mi boca está sellada. Aún no puedo decir nada. Nos falta una Ladybug para la canción, así que acercáos hoy a la audición. Marinette, ¿lo has oído? Nos vamos todas a la audición y tú también te vienes. Hoy no vale desaparecer como haces siempre, ¿vale? ¿Y no poder conocer a Clara Ruiseñor en persona? ¡Ni hablar! ¡Hasta ahora! ¡Nos vemos! No te presentarás para hacer de Ladybug, ¿verdad? Pues claro que no. Solo queremos divertirnos en el vídeo, nada más. Yo nunca revelaría mi identidad secreta. Así me gusta, Marinette. Estoy orgullosa. Será perfecto para la apertura de las tiendas de Corea y China. Decidido. Pero, papá... Diseño la ropa de Clara desde que empezó. Se alegró mucho cuando le dije que estarías. Solo te ha visto en los anuncios, pero es una gran admiradora. Espero que no me dejes mal. Claro que no, papá.